¿Qué son las herramientas como IMIDIES? Herramientas como IMIDIES son absolutamente necesarias. IMIDIES como herramienta está muy bien, está alineado también con los estándares de conductas de la ONU, pero incluso en el colectivo LGBTI, porque lo que hace es mirar en cada una de las áreas de trabajo de la empresa cómo estás incluyendo al colectivo LGBTI. IMIDIES nos ha ayudado a canalizar y a diseñar nuestro plan de trabajo. Esa herramienta que te permite estructurar, hacer ese análisis introspectivo de cómo estoy desde la perspectiva de un modelo que se puede cuantificar, y a partir de ahí identificar áreas de mejora. La participación con organizaciones como la FELGTB para nosotros es fundamental porque es la parte que está más pegada a la comunidad. FELGTB lleva 30 años siendo el referente en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI. Conocemos el camino hacia la inclusión y tenemos la mejor herramienta para alcanzarla. Súmate a IMIDIES e impulsa el conocimiento de la diversidad en tu empresa. IMIDIES e impulsa el conocimiento de la diversidad en tu empresa. Súmate a IMIDIES y impulsa el conocimiento de la diversidad en tu empresa.